En nuestro país se han confirmado cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta pacientes con esta enfermedad y cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis defunciones. Lidera la Ciudad de México con casi diez mil defunciones. El Estado de México con más de siete mil. En nuestro estado hoy reportamos seiscientos dieciocho pacientes con esta enfermedad y treinta y seis defunciones. Vean la incidencia diaria, hoy tuvimos menos casos que el día de ayer, seiscientos dieciocho, ayer tuvimos seiscientos sesenta y cinco. Esa es la incidencia acumulada, el número de pacientes que se han infectado conforme avanzan los días. Son las defunciones, más de mil quinientas, el grupo de sesenta años y más es el grupo más vulnerable. generalmente ocurre esta enfermedad predominantemente en el sexo masculino, cincuenta y tres por ciento. Tenemos el virus circulando en todo nuestro estado. El lidera el municipio de Monterrey con mayor número de contagios, seguido de Guadalupe. La gran mayoría de los pacientes reciben tratamiento en su casa, el ochenta y dos por ciento y el dieciocho por ciento en el hospital. Observen, esto es muy importante y por eso se tomó esta decisión. Ustedes recuerdan que el gobernador, un servidor, les hemos comentado que en base a la capacidad de camas en hospital, el recurso humano y los insumos íbamos a reactivar la economía. Bueno, ya tenemos varios días que se han mantenido estables. Hoy tuvimos menos que ayer. Antier tuvimos una cifra similar, mil cuatrocientos, un día anterior, mil cuatrocientos diez. Entonces, eso es un dato alentador, sin embargo, me preocupa mucho y a todos hoy en la mañana me dijeron los directores de hospitales, doctor, pero díganles que se cuiden, porque otra vez vamos a tener otra vez problemas y vamos a llegar a mil ochocientos o dos mil pacientes. Si relajamos las medidas, nos vamos a emproblemar y va a haber miles de personas que pueden perder su vida. Se han recuperado treinta y un mil ciento noventa y siete pacientes. Hago un llamado para que nos donen plasma. Ya está demostrado, hay muchos artículos en la literatura médica mundial donde reportan beneficios con el plasma. El plasma no se fabrica en un laboratorio, no se vende en una farmacia, no se consigue en ninguna parte más que ustedes lo tienen. Y los anticuerpos se acaban. Los anticuerpos duran dos, tres meses, a veces menos o más. Entonces, si tú estás esperando te dio COVID y dices déjame esperarme por si le da mi mamá o mi papá, a lo mejor ya no vas a tener anticuerpos y cuando quieras donar ya no van a servir. Así que hoy es el momento, ayúdanos a donar plasma. Estas son las cifras oficiales, Nuevo León ocupa el séptimo lugar con veintidós mil quinientos setenta y siete pacientes con esta enfermedad y las cifras estatales, cuarenta mil seiscientos veintiséis casos, lo doble. Ustedes recuerden que en Nuevo León reportamos todos los laboratorios privados y los casos de hospitales privados. Estas son las defunciones, treinta y seis defunciones, descansen en paz y mi más sentido, pésame para todas las familias, hay más de mil quinientas familias que sufren en Nuevo León por la pérdida de un padre, la madre, de un hermano, de un tío, de un hijo. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos y vamos a salir adelante. Son las defunciones, la gran mayoría ocurren en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ochenta por ciento de la población de Nuevo León tiene derecho a bien, si al IMSS, que hoy tuve una reunión con el secretario general Javier Guerrero y la delegada y están haciendo acciones también para mejorar la atención en el IMSS, que mañana me acompañará la delegada Carla López en la rueda de prensa. El municipio donde más han ocurrido defunciones es en Monterrey, Guadalupe y San Nicolás. Concluyo, señor gobernador, es cuanto.